...una cultura científica desde los primeros años. Y por eso yo creo que se explica tan bien de que el MIM se ha ganado un lugar en el corazón de los chilenos, de los turistas, y en especial de los más jóvenes, porque sigue asombrando, estimulando, para que observemos y comprendamos los que nos rodean. Y en entremedio, pasándolo súper bien. El MIM tiene 400.000 visitas anuales y es el tercer museo más visitado de Chile. El 30% de las visitas son de alumnos de establecimientos públicos que acceden gratuitamente a la oferta del museo, democratizando así el acceso al conocimiento y a la ciencia. Y yo quiero, tal como lo decía la Tita, felicitar a toda la familia MIM, porque han preservado el sello de un proyecto que desde el principio ha crecido con cariño, buscando llegar a todos y todas con una propuesta innovadora, pero como decía yo, a la vez entretenida. Y además lo han hecho junto con la comunidad científica, buscando ofrecer siempre nuevas experiencias. Y eso justamente es lo que queda reflejado en este nuevo pabellón. Como nos contaba la directora ejecutiva desde el 2014, se empezó a trabajar en torno a la idea de dar a conocer las enormes posibilidades de la observación astronómica. Con innovación y con participación de nuestros científicos se recuperó este espacio que estaba destinado a otros usos para corregir un olvido imperdonable, la ausencia de la astronomía en el MIM. Y eso es el túnel universo, una magnífica carta de presentación de la astronomía, que es una de las disciplinas científicas más desarrolladas en Chile y también ampliamente reconocida en el mundo. Vivimos en un lugar privilegiado para observar el cielo. Y nuestro territorio es reconocido como uno de los laboratorios naturales más privilegiados del mundo. Nuestra biodiversidad, nuestra costa, nuestra geología. Que tengamos enormes reservas de agua dulce y el desierto más árido del planeta, al mismo tiempo nos convierte también en un polo científico. La limpieza de nuestros cielos son parte de nuestro patrimonio natural. Y contamos con un clima favorable para la observación. Y esto, sumado a las inversiones de tecnología de vanguardia, nos permite asegurar que al año 2020, Chile alcanzará cerca del 70% de la capacidad mundial de observación astronómica. Así, chilenos y extranjeros pueden compartir la misma pasión por explorar los cielos desde nuestros cerros. Y allí se encuentra una altísima productividad científica, una intensa red de cooperación internacional, especialistas e investigadores de renombre que nos llenan de orgullo. Ahí se encuentra además uno de los atractivos turísticos que más ha crecido, entrelazado con las particularidades de cada región y además con interesantes perspectivas en generación de tecnología. Es decir, la astronomía es parte de nuestra identidad, marca nuestra cultura y nuestra economía. Y nos indica lo que somos, ¿no es verdad?, y lo que podemos llegar a ser. Y ahora, desde mañana, cientos de visitantes podrán acercarse a esta realidad con sus propios ojos, con esta exhibición interactiva. La más grande de su tipo nos decía la tita en América Latina, hasta en el mundo, decía esto. Y María Teresa nos decía lo mismo, que ella había estado en muchos lugares y que este era un lugar de calidad extraordinario. Eso es decir que van a poder conocer de manera experiencial, lúdica, entretenida, muchas respuestas sobre el universo y sobre la manera en que lo observamos a diario. El nuevo paella de John tiene nada menos que 700 metros cuadrados, es decir, el equivalente a tres salas regulares del museo, con una propuesta de calidad internacional, con 40 módulos, pensados para que niñas, niños, jóvenes y también adultos, puedan guardar los mejores recuerdos. Y no me cabe duda que esto va a fomentar las visitas a los observatorios, para complementar lo aprendido y seguir dialogando con el conocimiento del paraje, que además son maravillosos, y ojalá motive a más de uno a atreverse a seguir una trayectoria científica, a sumarse a este proyecto colectivo que es tan central para nuestro desarrollo. Niños y niñas, porque necesitamos incorporar a todos por igual, porque necesitamos a más mujeres en ciencia que sigan los pasos de María Teresa Ruiz, premio Nobel, no, Nobel me pasé, porque todavía no, todavía no, me entusiasmé María Teresa. Premio Nacional de Ciencias Exactas y premio L'Oréal Onesco del 2017, que ha llevado el nombre de Chile por todo el mundo y que hoy día aquí nos acompaña. Amigas y amigos, así nos gusta ver crecer a Chile, con proyectos que enriquecen nuestra cultura, con inversiones que enaltecen nuestro proyecto educativo, que valoran nuestro lugar en el mundo y le dan sentido, y con proyectos que permiten robustecer los puentes de la ciencia con la sociedad, desde la educación, desde la recreación o desde la economía. Pero no debemos cansarnos de repetir que sin ciencia no hay desarrollo basado en conocimiento, no hay sentido crítico en información integral. Por eso nos enorgullece que la Dirección Sociocultural de la Presidencia sea parte de esta nueva etapa en el crecimiento del MIM, que es además el más importante de su creación. Porque tenemos la certeza que el museo seguirá adelante con su sello, abierto a las buenas ideas, aportando experiencias educativas significativas. Y es importante seguir así, aspirando a más, abriendo nuevas perspectivas, porque Chile puede, porque Chile quiere y merece seguir siendo un mejor país. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones de la Presidenta Michelle Bachelet, quien ha inaugurado este túnel Universo, un nuevo edificio en el Museo Interactivo Mirador, dedicado especialmente a la astronomía. Una inversión de 2 millones de dólares, 3 salas, y toda la tecnología a disposición del público, especialmente de los niños, para que de forma interactiva puedan conocer nuestro universo, con instalaciones tan prácticas y tan retenidas como, por ejemplo, la que muestra cómo se forma un eclipse, cómo se forma una estrella, o una sala inmersiva con un proyector gigante que los hace sentir o creer que se está en el espacio. Los invitamos a seguir en compañía de Canal 24 Horas. Ya seguimos con más informaciones. Porque queremos que despiertes con energía. Porque tu bienestar nos importa. Todas las madrugadas, levántate con ánimo al ritmo de la música. Consejos y recomendaciones para un...